No tengo que leer los nominados, yo me los sé. Dile algo, créanle a inseguridades. No es el sobre, dile, no es el sobre. Va, vale. Bueno, vamos a ello, va. Los finalistas este año al Fotogramas de Plata como mejor actor de teatro son Luis Merlo por el test, Ernesto Alterio por Trollanas y José Luis García Pérez por el cartógrafo. Y los lectores de Fotogramas han decidido que sea para Luis Merlo. Digo como la maestra, no me lo esperaba, de verdad, no me lo esperaba. José Luis, Ernesto, bueno, esto me lo llevo yo, pero es de los tres. Bueno, estar en la misma categoría que mi maestra, con la que tuve la suerte de empezar en esta profesión, Uri Esper, pensar que durante unas horas voy a estar en su misma categoría es una mentira lo suficientemente bonita para que me permitas que me la crea hasta que me despierte mañana. Quiero darle las gracias a mis compañeros del test, a Maru Valdivielsa porque se montó en este carro mucho antes de que nadie pudiéramos imaginar que iba a ser el éxito que es, a Marina San José porque te amo y me da la gana porque haces mi vida en el escenario y fuera de él mucho más bonita de lo que era antes de conocerte. Y a Antonio Molero especialmente porque hay personajes que se nutren de otros personajes, como es el caso mío en esta función y suyo. Todo mi romanticismo depende de su pragmatismo, todo lo gaseoso que es mi personaje depende de todo lo terrenal que es él y es maravilloso salir con un compañero a escena desde hace un año y que cada día el uno y el otro nos alegremos por los hallazgos de cada uno de los dos. Muchísimas gracias Antonio, juro que esto no podría ser posible sin ti. Quiero darle las gracias a Pedro Larrañaga porque me cae bien y porque hace décadas decidimos juntar nuestros destinos profesionales y en la balanza pesa siempre lo bueno, nunca lo malo. Y quiero darle las gracias a mi hermano del alma en la vida, Chema Munarriz, por haberme apoyado quizá en la etapa más dificilita de mi vida. Siempre creo en la tradición y en la transmisión de esa tradición. Siempre que estoy en este escenario no puedo dejar de recordar que Ismael Merlo, cuando esto se llamaba el teatro eslava, hizo de María Fernanda, en la casa de Bernarda Alba, de Bernarda Alba. Hoy yo tengo más años de los que tenía él cuando lo hizo, pero juro que no pasa un solo día sin que me acuerde de él. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.